...¿queréis una sidra fresquita y bien escanciada? ¿Queréis comer, cenar, picar algo... ...con una calidad suprema y a un precio fantástico? Pues la Sola Pipa es vuestra sidrería... ...la Sola Pipa es la sidrería de la calle Gascona... ...donde vamos la gente de Oviedo... ...el ambiente de la Sola Pipa es fantástico... ...nos cuidan, nos miman y nos hacen sentirnos casi... ...mejor que en casa... ...allí nos reunimos para echar unos culines... ...y disfrutar de su variado tapeo... ...podemos comer y cenar degustando... ...sus excelentes platos... ...tales como... ...el milhoja de verduras foie y queso de cabra... ...su sabroso entrecota a la piedra... ...los tortos de bacalao con cebolla caramelizada... ...sus deliciosos tacos de solomillo a la fuego al piturrojo... ...la riquísima cazuela de pulpo y langostinos... ...el teriyaki de lágrima ibérica... ...frisuelos rellenos de arroz con leche... ...la Sola Pipa es tu sidrería en Gascona... ...disfrútala con nosotros... ...lo de la tierra... ...ina da Sola Pipa... ...lo de la tierra... Gracias por ver el video.